¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 9 de tu serie favorita de Battlefield Hardline. Ya saben que en la descripción de este video hay una playlist. Le vas a picar y te va a llevar a todos los videos de esta serie y también la serie de Destiny. Así que vamos a comenzar rápidamente con este capítulo. Así que ni más ni más. ¡Comenzamos! Hardline. Los aviones despegan y las drogas aterrizan. ¿Quién lleva esta operación? Un capullo llamado Remi Nels. ¡Nels! ¡Tira el arma! Acepté el trato. Tú estás a dar todo para vosotros. ¡Se estaba entregando! Déjalo, compañero. Antes de que lleguen los de Pueblas. Pero eso no... Sí, su señoría. Supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos. Entiendo. Y gracias por su tiempo. Esa era la honorable Naomi Kuzner. ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kuzner? Una fanática izquierdista. La juez Kuzner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels. Tampoco importa mucho. En la guerra todo vale. Capitán... Nosotros tres somos un consejo tribunal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribuna. Él no se llevó el dinero. ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Bueno. Creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddart. Sí, eso es cierto. Entonces vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar a asuntos internos. Sé que viene un huracán, detectives. Pero esto no puede esperar. Sí, señor. ¡Oh, Dios! La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddart. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dose. Si hablamos con asuntos internos, Dose no controlará lo que pase. ¿Confías en Dose? ¿No? Si Stoddart cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddart es corrupto. Tú lo sabes. Y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. Consigue pruebas para acabar con él. Encantado. Eh, voy a mirar alrededor del edificio. Y quizá rebusquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Ok, chicos? ¿Crees que Stoddart tiene amigos dentro del departamento? Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. Es la misma mierda que los chicos de Nels tiraban a los Everglades. Esperemos que no se hayan llevado pruebas. No me sorprendería. Si Stoddart fuera estúpido, estaría en la cárcel. Nels enviaba dinero a un tío del oeste llamado Albert. Ok, subimos de nivel. Bien, tenemos nuevas armas. Quiero subir. A ver, por aquí. Subimos. ¿Qué hay aquí? Está bloqueado. Ok, esta misión es completamente nueva para mí, chicos. Así que... Pues básicamente... Soy nuevo en la misión. Subimos por aquí entonces. Ok, por aquí sí es. Vamos al radar. A ver qué vemos. Por el momento nada. Esta es la misión... Digamos, el área de la misión anterior. Ok, aquí hay algo. Bien. ¿Qué más hay? Me libró por aquí y es por aquí entonces. Sigue vibrando. Por aquí no. Por la computadora. Algo sale aquí. Salgo por aquí. Aquí. Ni siquiera quiero saber de qué coño va eso. Ok. Seguimos por aquí. Vamos a seguir subiendo. Ok, libró. Ah, entonces hay algo. Ok. Aquí. Una tarjeta. Así que Nels suministraba al Hotel Elmore. Ok. Estamos reuniendo todas las pruebas. Vamos a ver. Acá me aparece algo. Esto ha sido movido. Hace poco. Ok. Movemos el cuadro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y el código? ¿Y el código? Seguro que averiguaré el código. Ok. Ahí está marcado. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos va a dar? Te tengo. Ok. Kai. He encontrado algo. Voy a bajar. Nos vemos allí. Ok. Vamos a bajar. Bajamos. ¿Qué has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddard. En asuntos internos ya no será su palabra contra la nuestra. Remy guardaba el dinero en algún sitio. Seguro que Stoddard también lo busca. Mira ahí dentro. ¿Qué coño es esto? Una mierda que ni quiero entender. Lo he buscado en internet y el único sitio de Miami que vende esta basura es Domo Roboto en el centro comercial Palm Court. ¿Él no guardaría su dinero allí? No. Y por eso tengo la dirección del almacén. Merece la pena pasarse. ¿Mi consejo? No entrar por la puerta principal. Si Stoddard sale sin mí, ponte en lo peor. Siempre lo hago. Ok. Aquí tenemos armas. Bien. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Esta es buena. Muchas están bloqueadas. Vamos a utilizar esta. Con una mira. Esta se ve bien. Esto. Un poco de cañón. Todavía no tenemos nada aquí. Verde. El central me ha avisado cerca de una furgoneta sospechosa. Voy a seguir. ¿Vale? Bien. Sí, vale. Seguimos en contacto. Mal momento para un huracán. Ok. Entonces, vamos a este lado. Tengo dos edificios. Muchos guardias. Recuerda lo que dijo Dose Mendoza. En la guerra todo vale. No te entretengas en leerle sus derechos. Ok, entonces puedo disparar a mi entoje. No te muevas. Vale, está hecho. Ok. Tenemos al primero. Este lugar parece terrativo. Prueba en el primer piso. O quizás en el tejado. No le voy a leer los derechos. Es que empezó el tiroteo, chicos. ¿Y ese buff? What? Bien. Bien. Ya me quedé sin balas. Qué rápido. Ok. Sigue la alarma sonando. Es decir que queda a quien más. Cambiamos de arma ya que se quedan sin balas muy muy fácil. Ok. Vamos a entrar. ¿Se puede? ¿Dónde? Ok. Vamos arriba. Vamos. Vamos. ¡Cremando vivo! No lo tengo. Me cubro las respuestas. Lo tengo. Pero ¿qué hago? A ver. Es un poco incómodo ese botón. Ya que es uno de los de arriba. Y en vez de disparar Activo lo que es el escáner Bien, cambiamos de arma Y seguimos subiendo Ok Si hay enemigos Significa que voy bien Así que nada mis amigos Hasta aquí la dejamos Lamentablemente solamente tengo 15 minutos Para terminar un video Así que no puedo continuar más Ya saben si te gustó este video Por favor regálame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y tú le checa En la descripción de este video Tenemos muchísimos links para ustedes Ya saben que yo me despido Yo soy Gio Hasta el próximo video Bye bye